El Parque de Conocimiento llega nuevamente a Calidoscopio con su propuesta expansiva por toda la provincia de Misiones, interactuando con diferentes elencos y diferentes públicos. En este caso en particular, el Parque en Oberá, con patrimonio regional. Sí, este sábado 29 de octubre, 20-30 horas, en el Auditorio Cacique Oberá de Misiones, el Ballet Folclórico y la Encuesta de Patrimonio Regional presentes. El Parque del Conocimiento, sí, expansivo, en la localidad de Oberá, con entrada absolutamente gratuita. ¿A dónde? En el Auditorio Cacique deberá Misiones. Este sábado 29, 20-30 horas. Y ahora, el informe de lo que era la muestra de Horacio Quiroga, la muestra itinerante del Parque del Conocimiento. ¡Mirá! Hola, buenos días. Estamos acá en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en Oberá, en las calles José Ingenieros y La Rea. Estamos disfrutando en este momento de la actividad que ha propuesto el Centro del Conocimiento en nuestra ciudad y que nos adherimos a esto porque nos pareció muy importante y el hecho lo está demostrando que así es. Porque comenzó el día 13 y a partir del día 13 ya hemos tenido visitas por parte de las escuelas. Hemos distribuido turnos a lo efecto de hacerlos más ágiles y más aprovechables para cada grupo de alumnos. Acompañados siempre por sus maestros y, por supuesto, el personal de la casa también está colaborando para el buen desarrollo de este evento. Estamos hasta el día 28 de este mes brindando esta posibilidad que nos permite el Centro del Conocimiento a través de sus diversas actividades que ya han pasado por la Casa del Bicentenario. Hemos tenido varios espectáculos producto de la programación del Centro del Conocimiento que nos halaga, que nos haya elegido un poquito para hacer esos eventos acá y que el público lo disfrute de la mejor manera. Y acá una muestra de ese disfrute es la presencia de estos alumnos que todos los días, en tres turnos por la mañana y tres turnos por la tarde, están concurriendo y disfrutando de este espacio.